...concrete institucional, el PDI, ¿verdad? Sí, señora, fuerte, buen día. Adelante, Sergio Victoria. Victoria, ¿por qué hay que votar por ti en Pedermales? Bueno, simplemente yo, aparte de saludarlo a todos ustedes y sentirme contento de estar en un programa que uno sigue día a día, a Elías lo sigo desde hoy mismo, Patricia siempre la vemos en Telecentro, Johnny Backe, un sureño de pura cepa, y William Capellán, pues nos sentimos felices de que el programa que uno sigue lo vea y uno se vea hablando en él. Mira, la primera aportación que vamos a dar es que nosotros tenemos siete años ya en la provincia de Pedermales, ininterrumpidamente, con una fundación que da hacia nosotros. Hemos entrado en los barrios más de más necesidad, hemos intervenido todos los fines de semana, se lleva una nevera de insulina, llevamos recetas básicas, llevamos alguna sensación alimenticia fija, más de 200 familias, para paliar un poco la situación, diríamos que triste, que vive una provincia tan bella, tan rica, y estamos el número dos de la pobreza, o sea, no debe ser, algo que me ha impactado. Tú eres netamente de Pedernales, de allá, de esos victorios son de allá. Sí, sí, los victorios están divididos entre Enriquillo, Juanchi y Pedernales. Mi familia trabajaba cuando era la época de oro, las minas de Bocita, y en el 82, pues lamentablemente... Tú conoces a un periodista que se llama Adolfo Salomón, de allá. Sí, 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 no, aquí está también Pedro Heredia, que es bastante bueno, Carlos Julio. Carlos Julio Félix, Tony Pérez. El sur tenemos muchas joyas, bueno, Patricia Pérez es del sur, y Orivaca es del sur, tenemos gente valiosísima en el sur que echen el pleito por un mejor país. Me gustaría saber, Dací, de manera resumida, bien breve, ¿cuáles son las... qué tú propones para que los amigos de Pedernales, que siempre votan allá y se trasladan a votar allá, te den la oportunidad del 5 de julio? ¿Qué tú propones? Mira, nuestra primera propuesta básica, porque hay que vivir aquí y andar en los barrios para saber qué es tan duro. Pues también una de nuestras primeras propuestas personales es donar a una comisión de 15 personas todo lo que es ayuda que le llega a un diputado, o sea, directamente a ellos para que sea intervenido en cada barrio. Trataré de hacer un grupo de diputados en el sur para cuando vaya a hacer un proyecto en el este, para vaya a hacer un proyecto en el Cibao, decir, oye, vamos a... Como un bloque de diputados sureños, por ejemplo, algo así. No, exactamente, te vamos a dar el apoyo, pero méteme la mano también en el sur, porque es que aquí no hay nada. O sea, en una provincia donde no hay una empresa, por amor de Dios, o sea, es lo que yo quiero que alguien entienda. Solamente hay una zona franca pequeña, dice zona franca, y es de paca. Y en los días de la crisis, la quincena llegaron a cobrar, que tengo aquí comprobantes de pago de alguna persona, tres mil y pico de pesos, por amor de Dios. O sea, como posible, un pueblo donde las ambulancias para llevarte urgente de pedernar la Barahona, hay que pagarle seis mil pesos, o sea, por amor de Dios, ¿hasta cuándo? Sí, es bueno, el sur también existe. Sí, señor. Hay un elemento, candidato. Usted tiene una buena imagen, la estoy viendo en la televisión, ¿eh? Sergio Victoria. Le dicen bonitillo. Bonitillo, bueno. Aquí la gente me dice, Sergio, el pueblo, porque yo le he dicho a la gente cuando me dicen, señor, Sergio, digo, no, 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 Sergio, usted, Sergio, soy yo, Sergio, el pueblo. Exacto, mire, Sergio, usted está más cerca de Puerto Príncipe que de Santo Domingo. No, estamos al lado, incluso las emisiones argentinas aquí entran en... Cuidado, que es de este año. Hay por ahí un candidato a senador, no sé si es de tu provincia o de otra, que habla de que su provincia se va a mantener y va a tratar de negociar tremendamente con Puerto Príncipe, la capital de Haití, por la cercanía y porque eso significaría un fuerte movimiento económico. ¿Usted tiene algo en su carpeta relacionado con el comercio bilateral? Mire, yo he estado hablando con el empresario Rafael Álvarez, varias veces me reuní con él, de los dueños de Aceite Castrol, y estamos intentando convencerlo para que él pueda instalarse aquí una zona franca, porque yo lo que digo es que no podemos darle el mismo trato a una zona franca de Pedernales, una zona franca es instarle en Santiago, o sea, que Santiago es una provincia que ha crecido bastante, con un orden que ha puesto el alcalde Abel Martín, o sea, no es lo mismo en una zona franca de Santiago que aquí en Pedernales, o sea, se le debería cargar y decirte, mira, al contrario, el gobierno te va a pagar algo para que tú vayas para allá. Entonces, la propuesta es, ellos ya están haciendo los estudios para ver lo más pronto posible cómo se hace esa labor acá. Yo he hablado con una cadena del Cibao, que fabrica pan, galletas, bizcochos, no me han autorizado todavía a decirlo públicamente, pero se está haciendo un estudio donde él me va a ceder la venta de todos esos productos desde San Cristóbal hasta Pedernales para traer una planta aquí no como zona franca, sino para producción de pan de calidad y él cederme eso. Solamente en eso va a haber de 280 a 300 empleos buenos pagados, o sea, porque aquí de la zona franca te agarran en la red de la noche, tú llegas, pasas tu hora, te botan y no te liquidan, tú te enfermas, te botan, o sea, es algo inhumano lo que estamos viviendo acá. Como usted va por el Partido Demócrata Institucional, es un partido que no es tan conocido, forma parte de los partidos minoritarios, dígale a la gente en cuál casilla y en cuál boleta deben votar por usted para que la gente se eduque, ya conoce más o menos su rostro y diga, ah, pero mira, la deja aquí que está, porque siempre los partidos que están en las primeras casillas, la gente lo hace de una forma más fácil. Diga dónde lo ubican. Bueno, nuestra boleta es la número 23, el PDI, casilla 23, yo voy solo porque somos un partido pequeño, solamente para hacer y clicar, le sería más fácil a la gente para así marcarlo, y yo entiendo que podemos echar el pleito y que se pueden hacer cientos de cosas. Mira, una de las propuestas básicas que yo estoy peleando es traer un tren turístico aquí, lo tengo ya ubicado, entonces ese tren va a dinamizar la economía porque los visitantes locales que no puedan pagar un tour en una tour operadora o turistas hidradonales puedan coger los autobuses que vienen aquí a Pedernales, que tienen aire, que tienen dos parados, una en la dual, tiene una en pintura, va a haber una parada del tren frente al autobús, y lo que vamos a pedirles solamente es que todo lo que consuman, lo consuman en Pedernales y el tren va a ser gratis, y que al final compren souvenir, compren dulcitos, compren cosas para llevar, y si logramos meter en un fin de semana de cinco a siete mil personas en la provincia, ya vamos ganando el pleito. Bueno, te deseo mucha suerte, Sergio Victoria, por esa importante propuesta, me parece interesante, eres un hombre joven, puedes echar hacia adelante, y esperemos que los pedernalenses voten por ti. Amén, así sea, Dios delante. Gracias por estar con nosotros, vamos inmediatamente, inmediatamente, vamos a conversar con otra persona que estaba en línea también con nosotros, inmediatamente vamos a hablar con ella, mientras tanto, podemos escuchar a nuestros amigos televidentes. Yo estoy de acuerdo. Buenos días, buenos días, adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mientras tanto, saludos a Cecilio Mambrú, en la victoria, ya está ahí, porque hay que aprovechar el tiempo. Buenos días. Benjamín Rodríguez también, York, Marlin, García. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Johnny. Adelante. Sí, don Galán, que si no apoya, que nos devuelan el 30%, vamos a votar por él, y todo el que no nos apoye, no vamos a votar por él, así que prepárense, peledeíta. Así es. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Elías Ruiz, Matú, Ramón Pérez, el pescador del río Sama, tativo, tativo. ¿Qué adiós? Sí, Patricia Pérez, Díaz. Buenos días, bellas, como siempre. Gracias. Johnny Vache, tú eres de este lado, profesor Capellán, nuestro respeto a usted. Ya me voy a mudar, ya me voy a mudar de ahí ya. No, no, te necesitamos aquí, con el play que Manuel Jiménez tiene planeado. Me voy, no aguanto, me voy para mi campo otra vez, no aguanto esto. No, 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 Johnny, manténgase aquí, que Manuel Jiménez tiene un play planeado. Es con papeletes que hay que mantener aquí en la capital, y es fácil. Bueno, felicidad, y la diputada es Adaljeiza Abreu, señores, la circunscripción 1, en Santo Domingo Oeste, la doctora Adaljeiza Abreu es nuestra diputada. Suerte, mucha suerte. Tenemos a Dulce Rojas. Aspirante a diputada.